Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Las detenciones que se han producido y por las cuales de pronto vemos y escuchamos reacciones internacionales, no son por causas políticas. Dennis Moncada Colindres, de 75 años, encabeza la tercera terna presentada por el régimen de Nicaragua ante los estados miembros del sistema de la integración centroamericana para ocupar la Secretaría General del Organismo. Quienes están siendo procesados, hay que dejarlo claro, no son candidatos presidenciales, son directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En su carrera política se le conoce por ser el vocero internacional de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al igual que la pareja en el poder niega que en Nicaragua haya detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos. En su papel y siguiendo la retórica estatal, repite el discurso que ha pretendido imponer Rosario Murillo, el del intento de golpe de Estado para justificar la brutal violencia del Ejecutivo que terminó en 2018 con 355 víctimas mortales. Realmente hubo una participación de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica interesada, interesada también en el golpe de Estado. Desde el 5 de septiembre pasado dejó su cargo de canciller de la República, que ostentaba desde el 11 de enero de 2017. Su salida, dijeron entonces, era por problemas de salud, pero al parecer se curó bien rápido y ahora lo vuelven a sacar a la luz. De lo que escuchamos a ellos decir, precisamente, era derrocar al gobierno de la forma como quien llega y te lee una cartilla y te dice, así van a ser ustedes, digamos, ¿verdad? Van a renunciar el poder este, el poder el otro, el poder siguiente. El 6 de septiembre lo designaron ministro asesor del presidente de la República para Políticas y Asuntos Internacionales, un cargo usado como premio de consuelo para jubilar a los funcionarios más obedientes dentro de la estructura política del FSLN. Los participantes en el diálogo también son los golpistas, ¿sí? Y lo que ellos quieren y pretenden es continuar con el golpe de Estado de esa manera. Parecía que esa sería su última función dentro del partido después de años, siendo la imagen que vociferó en favor de la tiranía sandinista ante la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Estos sectores que son la expresión de algún sector empresarial y de alguna oligarquía nicaragüense, creen que están por encima, son una minoría muy reducida, ¿no? Pero creen que están por encima del pueblo nicaragüense. Igualmente, en los últimos años formó parte de la comitiva encabezada por Laureano Ortega en su periplo para conquistar inversiones y amores con Rusia y China. Creen que pueden hacer lo que se les ocurre y que la autoridad del Estado, la autoridad del gobierno, el Estado de Derecho, esas leyes a las cuales todo el mundo está obligado a cumplirla, ellos deben desconocerla y pasar por encima de ella. Sin embargo, ante la incapacidad de imponer un secretario general en el SICA, la pareja en el poder desempolvó a Moncada Colindres. Están urgidos de designar a un delegado fiel, aunque en caso que lograra la aprobación de los siete países, su trabajo debería responder a los intereses regionales y no a las órdenes que pretendan bajarle sus antiguos jefes desde Managua. Siempre decimos que somos muy respetuosos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional y del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Nosotros exigimos reciprocidad porque somos cumplidores de esos principios y no nos inmiscuimos en los asuntos internos de otros estados. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Denis Moncada, un sandinista sumiso que Ortega quiere como secretario del SICA. Para este martes, Marlin Balmaceda habló con dos opositoras y analistas políticas sobre las sombras del excanciller y el intento desesperado de los Ortega Murillo para imponerlo en el organismo regional. Las instituciones nuestras, el Ministerio Público y los jueces son los competentes por ley para investigar e impartir justicia y no tenemos por qué, no tienen por qué rendir cuenta a ningún gobierno extranjero, a ningún bloque de gobiernos extranjeros o a ningún imperio como el de los Estados Unidos. No titubea para defender al régimen nicaragüense, ni para mentir en su nombre. Y es una agenda que al verla en su forma concentrada nos lleva a un solo punto. El diseño de una ruta para un golpe de Estado. Denis Moncada Colindres es de esos operadores políticos inescrupulosos que no tiene reparos en meter las manos y la cabeza a una fogata por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ambos señalados por crímenes de lesa humanidad. En un perfil que publicamos en este medio, en artículo 66, hace algunos años, una fuente describió a Moncada como sumiso, fiel, descuidado, acomplejado y falto de iniciativa. La ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua, el gobierno de reconciliación y unidad nacional al margen de la constitución, al margen del ordenamiento jurídico de Nicaragua. Su historia con el Frente Sandinista se remonta a la década de los 70. Tras el triunfo de la revolución, el entonces guerrillero escaló en las filas del ejército de Nicaragua. El teniente Moncada alcanzó años después el grado de general de brigada del ejército de Nicaragua. Sus ascensos continuaron y, como miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Castrenses, llegó hasta el puesto de auditor general dentro de la institución militar. En ese perfil que les mencionamos antes, hay fuentes que lo conocen y aseguran que nunca combatió en la lucha por derrocar a la dictadura de Somoza, y más bien le atribuyen la responsabilidad de haber permitido la fuga de Nicaragua del mayor espía del gobierno de los Estados Unidos en los 80. En el ámbito personal, dicen que no actúa sin recibir órdenes superiores, el tipo de funcionarios que le gustan a los Ortega Murillo. América Latina, somos pueblos y países que resistimos y combatimos bloqueos. Con el retorno al poder del sandinismo en 2007, el régimen echó mano de Moncada. Lo nombró embajador de Nicaragua ante la OEA. Ante ese organismo, se lucía cuando le tocaba insultar a los estados miembros. Permaneció en ese puesto por 10 años, hasta que en enero de 2017 lo trajeron al cargo de canciller de la República, para sustituir a Samuel Santos. Amo a mi país. Tiene un gobierno legal, democráticamente electo, que actúa en el marco del Estado de Derecho. Como ministro de Exteriores, estuvo hasta inicios de septiembre de este año. El régimen lo declaró enfermo. Lo convirtieron en asesor presidencial y desde ese cargo, la dictadura de Nicaragua quiere promoverlo a secretario general del SICA, después del rechazo a dos ternas enviadas desde Managua. Realmente lo que se intenta hacer es darle continuidad a un golpe de Estado interno de Nicaragua a través de maniobras en el ámbito internacional. En este último intento, Ortega y Murillo mandaron como propuestas la tercera terna. Incluye a la diputada sandinista Arlín Centeno y la ministra de Familia Johanna Flores. Pero Moncada es su mejor carta. La activista política y defensora de derechos humanos, Aide Castillo, cree que el ex canciller quedará a deber ante los miembros del SICA debido a su fidelidad ciega a Ortega y Murillo. No llena los requerimientos técnicos ni éticos propios del cargo. Me parece que lo más importante en este caso es que el protocolo de Tegucigalpa, que es prácticamente la constitución jurídica del sistema de la integración centroamericana, es bien clara en decir de que el secretario general del sistema de integración centroamericana debe de cumplir con determinados requisitos. Uno de esos requisitos es la integridad, la imparcialidad, la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Digamos porque él es el representante legal del sistema y no puede obedecer a los intereses de un país, sino que tiene que obedecer a los intereses de toda la región centroamericana. ¿Qué significa el hecho que el régimen proponga a Moncada Colindres y a estas dos personas más? Que ninguna de las tres personas reúne los requisitos que plantea el protocolo de Tegucigalpa. La dictadura ha reclamado al SICA por no aceptarle a sus candidatos. Llevan un año pujando y no logran llenar el espacio que dejó Werner Vargas en noviembre de 2023. La culpa la tiene la administración sandinista, expone la analista política Alexa Zamora. Sus propuestas cargan con todo el desprestigio que se ha ganado el gobierno por la corrupción, violaciones a derechos humanos y represión. Después de la dimisión de Werner Vargas como secretario general del SICA, el régimen presenta por tercera vez una terna. Las dos ternas anteriores han sido rechazadas. La primera estaba encabezada por Valdra Jenske, un operador político visible del régimen en la región centroamericana. La segunda terna estaba compuesta por tres funcionarias leales al régimen, una de ellas sancionada y la otra señalada abiertamente por su participación en el proceso de exterminio de las organizaciones de la sociedad civil dentro de Nicaragua. Ahora, en este tercer intento, el régimen presenta al ex canciller Denis Moncada Colindres como su principal apuesta dentro de esta terna en una especie de intercambio con el lugar que ocupaba Valdra Jenske, quien ahora ha asumido este cargo. Entre los principios que destaca el SICA están la democracia y la defensa de las libertades públicas. Los candidatos de Nicaragua y en particular Moncada evidentemente están lejos de esos principios. Desde sus cargos han aportado a la destrucción de los derechos civiles en el país. Sería inaudito que la CIA del secretario general sea ocupada por cualquiera de estas personas que están señaladas de haber cometido violaciones a derechos humanos y no solo hechos. Lo más preocupante es que no tendrían ningún poder de decisión, sino que estarían dependiendo, porque son personas sumamente subordinadas y obedientes, de la discrecionalidad, el criterio con que se levanta Rosario Murillo o Daniel Ortega ese día para determinar cómo se van a tomar las decisiones cuando se afecta a millones de habitantes de toda una región como es Centroamérica y el Caribe. Esto deja ver claramente cuáles son las intenciones o mejor dicho el interés activo del régimen de controlar la Secretaría General. Denis Moncada Colindres, ex canciller de Nicaragua, tuvo y ha tenido mejor dicho un rol preponderante y activo en la defensa del régimen en espacios internacionales intentando desmentir la realidad que vivimos y hemos vivido los nicaragüenses ante la sistemática violación de derechos humanos que se viene llevando a cabo desde abril de 2018. Podríamos decir que Colindres y Jenske han sido dos de los principales operadores políticos del régimen a nivel internacional, dos de su ficha clave. Estos tres candidatos serán entrevistados por los cancilleres del SICA el 15 de noviembre próximo. No hay fecha para conocer la decisión de los estados miembros. Al regresar, Moncada es el que más posibilidades tiene por sus años en el servicio exterior. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. A Moncada, la mejor carta de la tiranía de Nicaragua lo respalda su trayectoria en la política exterior. Su talón de Aquiles, sin embargo, es laudócil y sumiso a una tiranía que pretende manejarle los hilos de este managua. La trayectoria de Moncada en el exterior lo hace, en cierta medida, un candidato viable para la Secretaría General del SICA si lo desmarcáramos de su complicidad con esta sistemática violación de derechos humanos. Bueno, la elección del secretario general del SICA se lleva a cabo por consenso y si bien es cierto, hay países que podrían sentirse inclinados a darle el voto a Moncada por su trayectoria profesional, muy probablemente esta elección no se dé, es decir, el consenso no se alcance, ya que hay otros países como, por ejemplo, Guatemala, que ha sentado una posición clara al respecto de su opinión sobre el régimen. Prácticamente la Secretaría General está acéfala, pero yo creo que sería preferible esperar al 2026 y que se vencía el periodo de Nicaragua para que otro país que tenga, digamos, representantes honorables que puedan presentar para este cargo puedan asumir en el país que sigue en el orden que está establecido. Y más bien esta sería una demanda de nosotros como defensores de derechos humanos, como ciudadanos, ciudadanas centroamericanas, de que cada uno de los presidentes se ponga a pensar que deben de proteger los principios y objetivos con que se creó el sistema de la integración centroamericana. Por tanto, no pueden votar por alguien que está señalado de cometer crímenes, de estar, de ser cómplice o estar subordinado a las decisiones de una persona con estas características, como ha sido claramente expuesto por el grupo de expertos de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Nicaragua, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El ex canciller es abogado y notario público de profesión. Cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad Nacional de Barcelona en 1996. Su mayor experiencia se ha centrado en el ámbito militar y diplomático. Es la última pieza que le queda a Ortega para intentar acomodarlo como su secretario general hasta 2026, cuando por rotación le corresponda a Costa Rica presentar candidaturas. Este reiterado comportamiento del secretario general de la OEA lo descalifica para seguir ocupando el cargo y Nicaragua espera para lavar las manchas y vergüenzas de la Organización de los Estados Americanos que el secretario general de la OEA, señor Almagro, ponga de inmediato su renuncia irrevocable ante este plenario. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.